hola mi peltopianos hoy estamos en otro vídeo de accesorios que sabemos que os gustan mucho nosotros es decir que también y hoy vamos a hablar de accesorios pero de una forma muy específica porque vamos a hablar de accesorios para Terraforming Mars y para Underwater estos juegazos estos juegazos tan buenos del año pasado de este o bueno mejor dicho de hace dos años del año pasado que a todo el mundo nos gusta es inevitable así que vamos a ver qué accesorios tenemos para estos juegos en este vídeo de hoy vamos a empezar con Terraforming Mars veremos los accesorios los componentes estos tan chulitos que traemos y luego pasaremos a ver los del Underwater City así que dicho lo cual vamos a ver bueno pues aquí tenéis el despliegue en vez de montar el juego normal y luego con los accesorios he decidido enseñarlo directamente para que lo podáis ver con mejor calidad y tenemos que decir que esto de la derecha vale por si no queda claro esto de aquí son los accesorios de VG Expansion de acuerdo estos son los accesorios de los que os queremos hablar en este vídeo como veis este sería una partida normal y corriente del Terraforming un juego de 10 lo sabemos pero bueno la quizá la experiencia de juego con las losetas se puede quedar un poco fría o realmente si estás acostumbrado pues te gustará y ya está pero si pasamos aquí realmente la experiencia de juego mejora muchísimo sí aunque parezca mentira parece otro juego es otro juego totalmente te ayuda un poquito más a meterte en esta temática de Marte con estos accesorios increíbles como veis hay de todos de cada una de las expansiones les voy a ir enumerando una a mí personalmente lo que más me gusta son los track los marcadores de turno vale el amarillo no es un cubito blanco es uno ahí todo chulo tenemos el correspondiente de la temperatura no un cubito blanco tenemos el correspondiente de oxígeno no un cubito blanco yo lo voy a acercar para que lo veáis un poquito mejor porque están hecho en impresora 3d de acuerdo ahí a ver si los podéis ver bien con la marca de 2 el símbolo de la temperatura y las personitas la verdad que esto a mí personalmente es lo que más me gusta y más utilizo porque me hace moverlos de acuerdo con esta estética me hace pues poder utilizarlos muchas veces estos de aquí se nos pasan a menos que haga directamente la acción pero este siempre se queda aquí de esta manera lo vamos a utilizar y luego como veis las propias losetas no dejan de ser losetas vale no vamos a engañar son losetas pero no es lo mismo un cartoncillo como veis aquí que esto de calidad 3d tenemos las losetas de cenar que quizás son las más parecidas vamos a compararlo uno tiene el símbolo del agua y el otro pues bueno por lo menos se dibuja hay unas olas que la verdad que quedan absolutamente geniales pero también tenemos cada uno de los demás componentes tenemos los bosques que encima tienen el hueco para poder el cubito correspondiente porque esto se mueve más que la compresa una coja esto se mantiene bastante bastante mejor igual que antes vamos a enseñaros uno y otro voy a coger el de borde para no guiarlo tanto pero aquí ya si podemos ver una diferencia mucho mucho más grande de los componentes vuelvo a repetir esto no es necesario para jugar al terraforming para nada es necesario pero hacerme caso que se nota la diferencia de jugar con los accesorios a no jugar con ellos vuelvo a decir te ayuda a meterte un poquito más en la temática así que lo estoy viendo tenemos las diferentes ciudades tenemos las ciudades especiales tenemos estos de aquí que son los marrones que son como estas losetas de aquí que aparte por detrás te pone el icono correspondiente de la carta o sea que es de lujo que más tenemos a ver esto ya es está a otro nivel que tu personaje sea un astronauta creo que es la leche aquí utilizábamos simplemente los cubitos o sea que creo que es una cosa que todos vais a querer pillaros porque es que es buenísimo esto y por aquí tenemos token de jugador inicial de cartón y super token vale es que mirad está en 3d y es la caña de acuerdo y la última expansión que sabemos porque ya sabemos que va a salir otra pero bueno la última expansión que hay en el mercado colonias pues aquí la tenéis las navecitas que se me han olvidado sacarlas pero bueno que tienen con el hueco correspondiente en vez de ser una flecha simple así que ya lo estáis viendo la diferencia es abismal los componentes son brutalíticos están geniales y bueno vuelvo a repetir si no es necesario jugar terraforming más así claro y entramos en la dinámica de los ameritrash no hace falta unas miniaturas para poder jugar un juego se pueden utilizar cubitos no pues ahí lo tenemos esto es un nivel más si sos jugadores de terraforming jugadores habituales que suele salir mucho a mesa os recomiendo encarecidamente que os hagáis con los accesorios porque van genial ya veis que estéticamente es mucho más agradable y mucho más temático así que vamos a ver lo que os traemos del underwater cities bueno pues ya estamos aquí con los accesorios del underwater cities de VG expansion como veis todo plastiquete y vamos a ver un poquito más en profundidad que es cada uno por si no lo reconocéis seguramente que sí pero bueno vamos a verlo lo primero son los propios recursos aquí tenemos 1 de 1 y 1 de 3 pues aquí tenemos 1 de 1 en azul oscuro y 1 de 3 en azúcarito la verdad que no están mal los componentes del underwater en este caso pero son un poco ortopédicos la verdad el tema de las fichas de 3 creo que todos pensamos lo mismo y también en partidas a varios jugadores quizá pueden escasear un poco pues aquí tenéis para aburrir vale como digo de 1 y de 3 más componentes esto de aquí que es esto de aquí igual que antes de 1 y de 3 pues de 1 y el de 3 te cambia el color de acuerdo ahí lo tenéis que a que os mola os mola verdad si es que a quien no le va a molar estas cosas así apetece más jugar que con cualquier otra verdad el troquel está bien vuelvo a decir está bien y de buena calidad pero es un poco escaso eso lo sabemos todos la de 3 fichas vuelvo a repetir es ortopédico así que esta opción es la mejor vamos a seguir mirando esto de aquí es que me encanta parecen verduritas de verdad algas aquí tenemos esta de 1 y de 3 y tenemos las de a ver si la cojo de 1 y de 3 pues de 1 y de 3 ahí los tenéis están chulos chulos pero chulos de verdad y el plasticero plasticero yo le digo plasticero porque soy así de tonto tenemos igual de 1 y de 3 igual que los tenemos por aquí de 1 y de 3 aquí como veis también cambia el tamaño y cambia sobre todo el color como hemos visto en las demás la verdad que está muy muy chulo ahí está muy conseguido la estética del propio juego y por último creo que lo más necesario que hay en el juego que hay en los accesorios de beige expansion son esto de aquí que es que me parece la leche como veis son submarinos y para qué se utiliza esto pues en lugar de las losetas no sé si os acordaréis seguramente si cuando hacéis la acción tapáis la acción con estas puertas con estas puertas así en lugar de eso pues creo que va a quedar mucho mejor poner nuestro submarino lo voy a poner así para arriba para que lo veáis queda mucho más tematizado ¿qué? ¿qué os parece? ¿a que vale la pena estas cositas? pues hemos hablado con ellos y nos han hecho un cupón de descuento ¿por qué hago estas comillas? porque el cupón de descuento va a ser directamente en gastos de envío voy a dejar aquí abajo en la descripción tanto el nombre del cupón como el enlace a la página de beige expansion ¿vale? todos estos accesorios lo hace beige expansion el código es BGE mi peltopía lo voy a dejar aquí abajo en la descripción de todas maneras y el descuento es para gastos de envío si hacéis perdón un pedido de más de 10 euros pues los gastos son gratuitos así que ir corriendo y pillar porque ya habéis visto que vale mucho 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 la pena pero no sólo tienen eso en la página os he enseñado terraforming os he enseñado os he enseñado underwater cities pero que esos jugadores de zolking tienen cosas para el zolking tanto los materiales como los propios marcadores de jugador en color tematizados que en el zolking tenemos esos peones ¿no? esos cilindros chiquititos para hacer las acciones en vez de ser un cilindro son unos totem tematizados vale muchísimo la pena jugar así al zolking pero tienen de muchas más cosas que sois jugadores de alta tensión tienen cosas para alta tensión que estáis hippeados con el wispam que va a sacar a final de mes maldito pues os meten también unas cosas personalizadas los huevos y no que vienen en la caja pero si vienen unos tokens personalizados también para los marcadores de cada uno de los jugadores así que como digo sale muy rentable que vayáis a ver la página que seguro seguro que encontráis algo que os gusta y ya habéis visto que la calidad es sumamente increíble así que nada más chavales voy a recoger todo esto voy a meter aquí en la cajita voy a quitar el troquel voy a quitarle a los chatas del terraforming de la caja y a vosotros os vuelvo a decir que aquí abajo en la descripción tenéis tanto el link a la página de VG Expansion como el código de descuento que tenéis que utilizar para los gastos de envío gratuitos así que como digo me voy a colocar estos dos juegacos y nos vemos en el próximo vídeo de mi peltopía hasta luego por cierto las redes no se me olvidan seguirnos en todas en las tres y en la plataforma Sogot que también estamos ahí haciendo directo todas las semanas ahora sí hasta luego y 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 ¡Gracias!